Bienvenido a mi canal Cocina Conchón. Hoy mi receta es de tradición italiana. Voy a hacer una lasaña, pero en esta ocasión va a ser de carne y de queso, no se la pierdan. Bueno, mis ingredientes son carne picada, en este caso la he elegido de vacuno y cerdo mezclado. Puede ser de pollo, de cerdo, solo como parezca. Lleva loncha de queso, para que funda también dentro. Las placas de lasaña, que en este caso son precocidas. Salsa de tomate, que la tenía previamente hecha, ahora la explicaré también. Dientes de ajo, una cebolla. Y para la bechamel, harina, mantequilla y leche. Y para terminar, el queso rallado tipo mozzarella, para gratinar. Bueno, ponemos aceite de oliva y he picado 3 ajitos, 3 dientes de ajo. Vamos a poner los ajitos. Le vamos a poner también una cebolla picada. Ya la tenemos picadita. Reahogamos. Y ahora ya, una vez que ya esté pochadita, añadiremos la carne. Bueno, una vez que ya la cebolla está cogiendo color, que es lo que le da sabor realmente, una vez ya la cebolla y el ajito tiene color, añadimos la carne picada. Y le vamos dando vueltecitas. A mezclarla toda. Le vamos a añadir un poquito de la sal. A gusto. Un poquito de pimienta molida. Y le voy a poner luego la salsita de tomate, que quiero decir que ya la tenía hecha, porque hice ayer para otra receta. Y tenía la salsa hecha, pero que es muy fácil, que es rey ajo, cebolla, pimiento, zanahoria. Y bueno, y si va a hacer una boloñesa, pues llevaría también sal, pimienta y orégano. Bueno, en este caso solamente le he puesto sal y pimienta, no le voy a poner el orégano. Ya esperamos que vaya cayendo poquito a poco la canepita. Mientras que la carne se está haciendo, vamos a ir hidratando las placas de lasaña. En este caso las he comprado ya precocidas, que entonces no hay que hervirla, solamente hay que ponerla en remojo dos o tres minutos. Ponemos las placas y las vamos hidratando. Y mientras que se hidratan las placas, pues voy a ir haciendo la bechamé. Voy a hacer en este caso muchas, porque voy a presentar un plato nada más, pero ahora explicaré, porque es un plato que se puede dejar hecho, una receta que se puede dejar hecha, incluso congelarla y volverla a hacer otro día. Vamos a hacer mientras la bechamé. Bueno, una vez que está así en este punto, le voy a echar un chorrito de vino. Vino, vino blanco. Una huevecita, una huevecita y le vamos a añadir la salsita de tomate. Que como he dicho antes, pues ya la tenía preparada, pero que también la podéis comprar hecha en el Mercadona o en cualquier sitio. Comprarla hecha o incluso ponerle tomate frito, pero yo la tenía hecha de otra ocasión y en natural. La voy a aprovechar para hacer la lasaña. Bueno, vamos mientras con la bechamé. Ponemos la mantequilla. Cuidado de que no se nos queme. La mantequilla he puesto como la mitad de un bloque que son 250 gramos, pues unos 150. Calcula unos 150, 125, no, unos 120 gramos así. Quitándolo un poquito a la mitad del bloque. Se trata de hacer una bechamé para bañar, no una bechamé más gorda para otro tipo de receta. Entonces una vez que tengamos ya derretida la mantequilla, le iremos añadiendo la harina. Moveremos con la varilla para que no se nos haga grumo. Le voy a ir poniendo ya la harina. Una. Dos cucharadas. Y movemos para que no se nos queme. Bajamos un poco el fuego y que no se nos haga grumo. Tenemos que mover enérgicamente para que no nos salga grumo. Le voy a poner otra más. Tres cucharadas. Seguimos moviendo, moviendo. Y ya depende como queramos que tenga de espesor la bechamé. Ahora le vamos añadiendo la leche fría. Y seguimos moviendo, moviendo para que no haga grumo. Le subimos otra vez el fuego. Movemos, movemos para que la harina se tueste y no se quede cruda. Vamos añadiendo leche. Y moviendo enérgicamente. Bueno, le vamos a poner también pimienta molida. Bien, a mí me gusta bien de pimienta molida. Le vamos a poner nuez moscada. Le desabocito a nuestro rechamé. Y le vamos a poner sal. Y ya, esperad que cuesta. Y cuando veamos que va haciendo así la pompita, es que ya está cocida nuestra bechamé. Bueno, una vez que están hidratadas las placas, que os he dicho que se hidrataban dos o tres minutos, pero en agua caliente, muy caliente. Porque vienen precocidas. Y ya el resto de tiempo, pues se lo da cuando la metamos en el horno y gratinemos nuestra lasaña. La ponemos aquí en un trapo, en un paño limpio, para que vaya secando y suelte el exceso de agua. Bueno, cuando está ya, eso es a lo que me refería. Esa pompita así, es cuando ya está la bechamé lista. La paramos, le voy a poner a la fuente donde la voy a montar, un poquito de bechamé en el fondo, para que no se nos pegue la lasaña. Le ponemos un poquito de bechamé. Y ahora ya, vamos a ir montando nuestra lasaña. Ya no nos queda nada más que montar nuestra lasaña. Vamos a poner una placa, que ya la tenemos hidratada. Quiero que tenga varias capas, entonces no le voy a poner dos, le voy a poner solamente una. Le vamos a poner una base, una capita de carne. De nuestra carne ya, con la salsita de tomate. Le vamos a poner un par de luchas de queso. Que se funda luego también con el calor del horno. Volvemos a poner otra placa. Otra capita de carne. Le vamos a poner un poquito de bechamé también, para que no se nos reseque. Y otra vez, las dos lonchitas de queso. Así. Pondremos otra plaquita. Le pongo la... La carne. Y así la pondríamos por todas las capas que quisiéramos. Le pongo ahora una de queso. Y ahora... Terminaríamos con... Con una otra placa de pasta. Ponemos otra vez otro trocito de... Otro poquito más de carne a esta planta. Ya a los pisos que queramos ponerle. Le vamos a poner también un poquito de bechamé. Para que se mantenga jugosa. Y por último le ponemos otra dos... Placas de... De pasta. Y ya cubrimos entero. Bañamos con bechamé. Tiene que ser una bechamé. Que no esté tan... Que esté más liquidita. Que pueda bañar bien. Que se quede todo... Cubierto. Y por último... Pues le pondremos nuestro queso rallado. Que en este caso he dicho que era mozarella. Que sería el que va a gratinar luego en el horno. Y se va a poner bien doradito. Y ahora ya tengo el horno precalentado. Y vamos con ella. Para gratinar. Bueno, ya han pasado como unos 25 minutos. Más o menos. Depende de los horno. Tienen que esperar a que vea que está gratinado. Y se ve ya todo con el quesito gratinado. Mirad que pinta. Si huele bien, mejor sabe. Y os animo a que lo hagáis. Porque es una receta muy fácil. Que gusta mucho. Y que es muy socorrida. Puedes tener perfectamente otra fuente hecha. Como yo he hecho ahora mismo. Le ponéis el quesito, la bechamel. Y lo metéis en el cogelador. Y un día que no tienes comida. Pues sacáis la fuente. La metes a gratinar. Y comida hecha. Así que animaros. Y darme a me gusta. La metes a gratinar.